Es un gran paso, creo que para cualquier jugador que sea mexicano quiere portar esta camiseta, es un orgullo, un gran paso y una gran motivación estar aquí, estar compitiendo con los mejores y con esa responsabilidad que implica portar este escudo y venir a la selección con esa pasión y el orgullo siempre. Muy contento, emocionado y obviamente como lo comenta Raúl que yo creo que para cualquier mexicano es el mayor orgullo representar a su país. Siempre es un orgullo y un gran honor representar al país y que nos den esta oportunidad más que ahora caras nuevas como bien dices, compartir vestidor con estos grandes jugadores, son gran compañeros y bueno muy contento de estar aquí y a seguir trabajando, lo que hagas en tu club te va a llevar a la selección y todo va de la mano. Es una responsabilidad, es el trabajo diario de cada jugador, no solamente nosotros que estamos en Chivas, creo que todos los mexicanos hacen ese trabajo, ese esfuerzo en sus clubes, como lo dice Henry, es un trabajo que viene de la mano, es una dedicación que se va formando día tras día en los entrenamientos y en los partidos en los clubes y pues ahora nos toca estar aquí, nos toca representar al país y lo vamos a hacer de igual forma. Referente a lo del técnico y todo, creo que nosotros venimos siempre a mostrarnos, entonces para nosotros portar la camiseta, ahorita estamos con el Tuca y es obedecer, es entrenar a la forma que él nos dice y si bien viene otro después, también es adaptarse y obedecer, estar a las órdenes del entrenador que esté. Y bueno, sobre el tema de que si es precipitado o no, la verdad que no me enfoco en eso, creo que cualquier jugador quisiera estar en la selección, trabaja para ello, gracias a Dios se me dio la oportunidad, estoy aquí disfrutando, viviendo de este gran momento en compañía de grandes jugadores y de grandes personas y me siento muy orgulloso de estar aquí y pienso disfrutarlo al máximo nada más. Pues me siento contento, porque yo soy de los jugadores que piensa que el trabajo diario es lo que te mantiene aquí y bueno, no solo es esta temporada, son muchos años de trabajo, de esfuerzo y yo creo que siempre manteniendo externa un poquito esa parte de las críticas y concentrarme más en lo que yo tenía que mejorar y en mi trabajo. Pues lo tomamos obviamente con mucha importancia por la oportunidad que se nos brinda, creo que el estar en selección pues es una motivación extra en lo personal, también me motiva al estar después de algo de tiempo de no tener la oportunidad de estar en selección y bueno, ante Costa Rica creo que es un rival bastante complicado, lo que comentas, tiene jugadores de muy buena calidad, pero enfocarnos en trabajar de la mejor manera esta semana, creo que hay muchos jóvenes que tienen la ilusión de hacer las cosas bien y de llenarle el ojo al cuerpo técnico, enfocarnos en hacer un buen trabajo y creo que podemos brindar un buen partido. Sí, siempre es muy bonito regresar a la selección, que nos den esta oportunidad y bueno, afrontar estos encuentros con mucho compromiso, mucha responsabilidad, ya que vienen con grandes jugadores, y bueno, qué mejor, va a ser encuentros muy padres para nosotros. Pues yo creo que el cambio se da en un buen momento, ya como bien lo comentamos y como bien lo sabemos, eran ya muchas críticas y creo que mi fútbol fue creciendo, bien no fueron a lo mejor tan buenos momentos, pero ahora pues ya se está cambiando todo, como te lo digo, yo creo que se da en buen momento el cambio y nada más. Bueno, no lo siento como una presión o algo, al contrario, es una motivación extra que Oribe se haya hecho a un lado para abrir paso a los nuevos jugadores, y bueno, tenerlo de compañero para mí es muy importante porque te enseña muchísimo dentro y fuera de la cancha. Sí, son muchas cosas, creo que uno siempre que tiene en frente a un gran portero y en especial en lo personal para mí es muy motivante, tenerlo como un referente, como un ejemplo, y la verdad que verlo es impresionante, todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho, y de ahí tomar las cosas buenas, se ve que él es una persona que trabaja, que se dedica y que siempre en cada entrenamiento y en cada partido da todo, y es de admirarse y es de estar ahí echando el ojo para aprender lo mejor siempre. Pues creo que eso no me toca, obviamente, decidirlo, por algo está el tema de los directivos que toman esa decisión, si aún no tienen es porque quieren estudiar la mejor opción y pues obviamente que ayude a esta selección, pero creo que los que han estado aquí lo han hecho de buena manera, en el caso del entrenador anterior, creo que tuvo muy buena etapa, así que el que venga creo que va a venir con la ilusión de saber que llega una selección que obviamente tiene la ilusión y las ganas de seguir trascendiendo y pues bueno, como jugador estar disponible para ayudar a tu país, para poder sumar y obviamente para competir ante grandes jugadores también. Es motivación, lo veo como una motivación, como un gran reto, porque es algo que siempre se ha soñado, desde niño, desde que estuve en las inferiores en selección, sé lo que es portar la camiseta, sé lo que es representar al país en entornos internacionales y pues ahora estar aquí es luchar, es ganar un lugar, es pelear por él y creo que cualquier jugador, no tan solo en la portería, creo que todos venimos con esa ilusión, con esa meta y con esos sueños, de seguir trabajando y de estar no solamente en una, sino en muchas convocatorias y en todas para representar al país a nivel internacional. Yo creo que mis compañeros, bueno, los que estuvieron en otras generaciones, lo hicieron de buena manera, si bien a lo mejor de ese lado dicen que se han quedado, o nos hemos quedado siempre en la misma zona, pero creo que han hecho muy buenos procesos y obviamente el empezar un nuevo proceso te ilusiona con hacer las cosas bien, con ver a esos compañeros y tratar de igualar su proceso, ver que muchos están en Europa, pues obviamente también te motiva y ver la manera en que trabajan, pues también te ilusiona a querer ser como ellos y obviamente pues a siempre mejorar, a siempre hacer las cosas de mejor manera, creo que es la mentalidad que tenemos todos, de aprovechar cada concentración que nos toque y pues ir paso a paso, pero obviamente con la ilusión siempre de buscar más. Han hecho un gran trabajo, han dejado a México en un buen lugar, en todas las categorías, ¿no? y bueno, un gran reto para nosotros, lo importante es que viene una camada muy buena detrás y que respalda una gran base de jugadores de experiencia que aún quedan. Esos torneos internacionales, tanto en selección como en nuestros clubes, nos han ayudado a tener ese roce, ¿no? A saber ese nivel que se tiene en mundiales, en competencias así, y creo que nos va ayudando, nos va forjando, tanto en carácter, como en lo futbolístico, como en lo personal también y creo que todo eso es para sumar y nos va ayudando siempre. Y tu otra pregunta de lo de Europa, es un sabor muy bueno, ¿no? Es algo que la verdad me quedo con muy buenas cosas, he pasado momentos buenos, momentos malos, pero todo eso me ha ayudado a formar, a estar donde estoy y a ser la persona que soy ahora y me siento muy contento y muy orgulloso de ser quien soy ahora. Sí, yo creo que todos esos torneos internacionales suman bastante para tener una buena experiencia internacional, fueron procesos de premundial, de mundial y por supuesto que ayudan para esta primera convocatoria. Sí, sí, claro que está eso, ¿no? Creo que es el sueño de cualquier futbolista y más que me tocó ya probarlo, sé lo que se siente estar allá y sí, claro, claro que lo pienso y todo, ahorita la verdad estoy muy contento, ¿no? Estoy disfrutando de tanto el momento en Chivas como ahora esta gran oportunidad. No te sabría decir cómo me veo en un año, dos años, ¿no? Creo que siempre lo he dicho que esto es de momentos, estamos aquí ahora y como dicen, mañana no sabemos, pero bueno, claro que lo sueño, claro que lo pienso, pero ahorita vamos a estar enfocados en esta concentración también. Bueno, sabemos que, bueno, en mi caso en América, sí, estamos llenos de extranjeros y normalmente traen más, ¿no? Y de muy buena calidad. Sí es complicado el hecho de ganarse un puesto, pero no es imposible y el hecho de que esté la convocatoria quiere decir que venimos haciendo bien las cosas, por algo nos llaman y por algo estamos aquí. Creo que sí es algo importante, es un buen punto, pero también algo que nos ayuda. En lo personal, pues acá en Chivas no tenemos ese tipo de competencia, pero por lo que veo es que cada extranjero también viene a sumar, ¿no? También hay que agradecer eso, ese gran nivel que muestran, porque nos ayuda también a nosotros a trabajar más, a esforzarnos más y a tener esa exigencia y esa competencia sana que hay en los clubes y que también se demuestra, ¿no? También en nivel de selección, como dice Henry, por algo estamos aquí y seguimos trabajando por nuestros sueños y también por nuestros retos. Nosotros venimos con la ilusión de hacer un buen trabajo, de que el cuerpo técnico se quede tranquilo con nuestras actuaciones. Obviamente queremos y buscamos el resultado a favor. Sabemos que viene una selección también con grandes jugadores, pero no sentirnos presionados, sino más bien tratar de disfrutar y hacer un buen encuentro. Bueno, no pensé que llegara tan pronto, ¿no? Pero sí, desde la pasada que no fui convocado, me hice un reto, un compromiso a mí de que iba a tener que estar en esta, que no me quedaba de otra de poder estarlo. Sabía que podía lograrlo y, bueno, los partidos que me tocó jugar titular y los partidos que logré entrar de cambio, creo que hice bien las cosas y sigo demostrando, ¿no? No, para nada. Creo que el entrenador que llegue está obligado a ver la liga mexicana y ahí va a tener que ver a los jugadores que estamos compitiendo y que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible.